Tú me notaste desde tu trono de realeza Ahí en el suelo Fuiste a buscarme y descubriste que mis faltas Me tenían cautivo, me cambiaste el vestido Y pusiste la paz Tomaste mi lugar, donde yo debía estar Pero fuiste por mí, de aquella cruz pudo decir Que será mi lugar, donde yo debía estar Pero fuiste por mí, de aquella tarde que te vi Recibí libertad Recibí libertad Yo no nacía todavía y tú primero a mí me amabas Fue un amor tan grande que por mí la vida tú entregabas Ignorando cada falta por la cual yo era cautivo Convertiste mis pecados y fallas en tu motivo Antes de que te buscaras, ya me habías encontrado Tú cambiaste mi vestido y con sangre fui perdonada Aquella tarde que te vi, yo sé que en mi lugar tomaste Yo en el suelo y desde el trono de realeza me notaste Tomaste mi lugar, donde yo debía estar Pero fuiste por mí, de aquella cruz pudo decir Que será mi lugar, donde yo debía estar Pero fuiste por mí, de aquella tarde que te vi Recibí libertad Recibí libertad Y sabes que es lo más que me conmueve Y aún pasando por tanto dolor Al padre le pedías que los perdonara Porque lo que hacían no sabían Esto estuvo consumado, para que yo libre fuera Y que volviera a levantarme, cada vez que me cayera Hoy cuando pienso en cada vez que te he fallado, me avergüenzo Lloro al aceptar mi menosprecio a mi nuevo comienzo Tu tomaste mi lugar, porque me amas, eso es cierto Y para perdonarme hoy, tu corazón se encuentra abierto Tomaste mi lugar, donde yo debía estar Pero fuiste por mí, de aquella cruz pudo decir Que será mi lugar, donde yo debía estar Pero fuiste por mí, de aquella cruz pudo decir Tomaste mi lugar, donde yo debía estar Pero fuiste por mí, de aquella cruz pudo decir Que será mi lugar, donde yo debía estar Pero fuiste por mí, de aquella tarde que te vi Recibí libertad Recibí libertad Yo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video